Y bueno chicos, estamos de regreso aquí con un nuevo video más para el canal Chicos, espero que estén todo muy bien por ahí Y como escucharon el título, vamos a ver chicos que tal este evento wey Creo, no sé si sabe cuál es la sorpresa obviamente que llegue el día de hoy Pero sabemos que es ya de la misma colaboración de Titan The Attack Pero antes de comenzar, recuerda te dejas tu mega like por ahí Que te lo agradecería bastante Así que chicos, vamos a ver que tal esta colaboración Bueno chicos, como pueden ver, al parecer no salió ningún evento wey Es lo que vamos a tener disponible ya esta skin de la chica obviamente Ya sabemos que tenemos la ruleta mágica, la de varón Que ya la conocemos como pueden ver en pantalla Pero llega la femenina que es esta Esto fue lo que llega hoy del tema de la colaboración Parece que el evento wey va a ser la siguiente que es tan incógnita Que va a ser obviamente conseguir la otra skin ya que ya conocemos Transformada Como pueden ver, esta skin llega el día de hoy Tiene un costo, vamos a ver, cuesta muy cara Va a ser una skin muy muy cara 1400 diamantes se puede decir que cuesta este skin de legión Bueno, es que yo no entiendo Oye, redescendimiento La verdad, me gusta mucho el skin Me gusta mucho el skin para combinar La verdad, me gusta mucho el pechito Está bastante buena la skin para combinar Se ve muy muy fenenina, muy bien Pero bueno, eso es un total de mil No veo nada nuevo Creo que solamente esto es lo que llegue el día de hoy para conseguir este skin Ya sabemos que la próxima de este evento va a salir ya Lo que es para el viernes creo, el lunes, no sé Pero ya esto es lo que llegue el día de hoy Si hay algo más que obviamente llegó No sé, me hacen saber en los comentarios Pero esto es lo que llegue el día de hoy para que tú puedas conseguir este skin Que la verdad tiene un precio Esperemos que con cupón la podamos comprar Obviamente con un cupón depende Pero salió muy cara, eh Salió muy cara este skin Así que chicos, yo creo que es un video cortico Ya saben realmente, obviamente lo que llegue el día de este skin Si hay algo más que no se hacen saber en los comentarios Pero la verdad te agradecería tu apoyo Últimamente chicos, estoy necesitando su apoyo más que nunca Porque no estoy recibiendo el apoyo que necesito Eso yo quiero que me sigan en Buya Hago directo todos los días para que estén pendiente Y la verdad se lo agradecería bastante Síganme ahí Porque la verdad necesito de todo corazón su apoyo Así que nada chicos Y lo que lo creo que es un video cortico Ya saben, obviamente Díganme en los comentarios que les parece el skin Cuál es mejor de la 2 Porque para mí es también la 2 Solamente es para combinaciones como siempre digo Y creo que eso ha sido todo chicos Por el momento Hasta la próxima Chao, chao